¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! No quiero ni dar a la plaqueta del mundo. Claro, es una precisidad. Vamos a hablar. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Jesús se ha resucitado! ¡Feliz Pascua! Muy buenas a todos. Redes, redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? ¡Ese es el momento! ¡Ese es el momento! ¡Gracias! Hay muchos veterinarios que no son animales. Nada, un montón de crónomas. ¡Ahora sí! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¡Ha resucitado! Pero de verdad, está vivo. Y nosotros también resucitaremos. ¡Qué alegría! Hoy quiero explicaros... Está vivo, eso es lo que decía el de Frank Steyer. ¡Está vivo! Quiero explicaros a ti, Jesús. Y a ti, Pachi, ¿qué significa que Jesús haya resucitado? Pero yo antes os pregunto, ¿habéis resucitado vosotros? Porque la Semana Santa es intensa en las parroquias. Bueno... ¿Te lo explico? Hoy yo resucito el Domingo de la Misericordia. ¡Madre de Dios bendito! ¡Os he resucitado el Domingo de la Misericordia! No lo hagáis nunca. Cuatro oficios, cuatro procesiones. No, no lo hagáis nunca. Pero aparte de eso, quiero deciros que en el Escorial, un edificio que está cerca de Madrid, donde están enterrados los reyes de España, en la zona de los Austrias, hay un cuadro que se ve así como en penumbra, como alguien sale a caballo con su familia y lo poco que se puede transportar, y es la representación de Dios diciéndole a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia una tierra que yo te mostraré. Y al final del cuadro se ve iluminado perfectamente un territorio que es la tierra donde va Abraham. De la misma manera, nosotros vamos hacia la Pascua, hacia la Resurrección, hacia la tierra prometida, hacia el cielo. Por eso es tan importante celebrar que Jesús ha resucitado, no solo por la verdad de fe que supone, sino porque estamos llamados a esa vida eterna con Él, viéndole cara a cara. Y por eso podemos, claro, porque yo siempre digo, oye, es que esté muy bueno ya, pero es que por muy bueno que seas, si Jesús no hubiera resucitado, vencido a la muerte, y no hubiera abierto esa puerta del cielo, esa puerta que estaba sellada, pues al cielo. No podríamos ir por esos méritos nuestros, es por su gracia. Es impresionante que, fijaos cómo, prácticamente de nuestra tierra, pero en general, a la Cuaresma le damos mucha importancia, pues el corromorado, las procesiones, los ayunos, la abstinencia, cosa que está muy bien, pero luego parece como que la Pascua se desinfla, no sé si veis, perdíais eso en vuestras parroquias, como que llega la Pascua y, ya después de domingo de resurrección, es que bueno, volvemos a lo normal, ¿no? Cuando la Pascua son 50 días, en honor del resucitado, precisamente para que quede profundamente grabado en nuestro corazón, que nuestro destino no es la muerte, sino que es la vida, que no es la corrupción, sino la incorrupción y la resurrección, y en ese sentido, a mí me da mucha pena y mucha rabia que el tiempo de Pascua pase como tan desapercibido, como la Cuaresma es un tiempo fuerte, y luego la Pascua, que es un tiempo débil, ¿o qué? O sea, de algún modo es como que es un tiempo que no aprovechamos, sino que no estamos, ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque incluso, antes de perder la fe en la adolescencia, luego la recuperé en el pueblo, había una procesión muy bonita, el sábado santo, no, el domingo de resurrección, que era la procesión del encuentro, que salía por un lado la Virgen Dolorosa con las mujeres del pueblo, que en ese momento todo el trans no existía, por otro lado estaba el resucitado con todos los hombres del pueblo, y cuando se encontraban las dos imágenes, se le quitaba el velo negro a la Virgen, se le ponía un velo blanco, y entonces iban juntos a la iglesia, ¿no? Y a mí, aquella procesión me impresionó porque dije, ¡qué bonito, ¿no? O sea, como que tomé conciencia de la veracidad y belleza de la resurrección, y de cómo eso tuvo que afectar, pues a María, a los apóstoles, a los discípulos, de cómo les cambiaría radicalmente todo, ¿no? O sea, que es que el que ha muerto, ha resucitado, y la muerte ya no tiene poder sobre él, o sea, es que el mundo acaba de darse la vuelta, porque ahora mismo nos damos cuenta de que la muerte no es el final, de que el cielo no es un sitio etéreo, sino que es que hay alguien que ha vuelto de allí para contarnos, oye, chavales, que voy a prepararos un sitio, y que un día vosotros también vais a resucitar, ¿no? Que esta Pascua la he vivido, no por mí, sino por vosotros, para que podáis también vosotros resucitar y vivir conmigo. Y entonces, como dijo Jesús, volveréis a verme, vuestro corazón se alegrará, y nadie os podrá quitar vuestra alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ya, si esto es posible, todo es posible, entonces, ¿a qué tengo que temer? Es como el tiempo de la luz, de la gracia, de la gloria, de la presencia, de la paz, de la fuerza, de la valentía, de la parrera. Mira, mira que te digo que... Es que ya, yo lo comprendo, pero hay que tener en cuenta que esa parte de la resurrección era esencialmente novedosa en lo que era la vida religiosa del pueblo judío. Hay tres cosas que son nuevas absolutamente. El amor a los enemigos, nadie lo había predicado, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la resurrección. Y cuando todo el mundo se va, Jesús le pregunta a Pedro, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pachi, ¿qué le dice? ¿Qué le contesta Pedro? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Claro, es que muchas veces, ante la muerte, la única palabra que consuela realmente es la palabra de Cristo, es la palabra de la resurrección. Estamos rodeados de frases hechas del tipo que acompaña en el sentimiento, que está bien, también allá donde esté, ¿verdad? O es que no somos nada. Es que no somos nada. Se dice a veces, ¿qué tal tu madre? Muy mal. Pero mejor no, que no, que muy mal. Claro, claro. Que no somos capaces de acompañar ahí. Y entonces decir, bueno, es que vamos a resucitar, es que nos encontraremos con ella otra vez, y hay que saber dar palabras de vida a los demás, como un testimonio de fe al final. Aquí lo que dices es una cosa, una idea muy hermosa, que nos ha traído el Señor. ¿Vale? Ser cristiano, fijaros, no es no sufrir. Si ser cristiano fuese no sufrir, todo el mundo vendría a la iglesia, ¿no? Sería como el genio de la lámpara, y concédeme cosas, y no sufro. Y no es eso. Ser cristiano es que sufres, pero que el Señor, tú tienes una cruz, ha dicho, coge tu cruz y sígueme. Ha hecho la cruz gloriosa, porque ha convertido esa cruz que tienes, que es algo que no eliges, que no puedes quitar, que te humilla, siempre te gustan más las cruces de, de los demás, ¿no? Yo le cuento una historia a la gente de, de uno que le dijo al Señor, vale, ¿no te gusta tu cruz? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Y no le gustaba a ninguna otra tampoco, ¿no? El Señor ha convertido eso, en un camino al cielo, ha dado sentido, al sufrimiento, de modo que ese sufrimiento, se ha hecho glorioso, y el Señor se sirve misteriosamente también de eso, para que le podamos conocer. A mí me gusta decir, que los paganos tienen sufrimientos, los cristianos tenemos cruces. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para una persona no creyente, el sufrimiento no tiene sentido. Es una cosa que no sirve para nada. Mientras que un creyente sabe que cuando asume con espíritu de sacrificio el sufrimiento, se convierte para él en fuente de vida, e incluso para los demás en fuente de redención, porque podemos ofrecer el sufrimiento por la salvación del mundo, y además sabemos que ese sufrimiento nos educa, para ser más dóciles a la voluntad de Dios, nos santifica, y además tendrá un fin cuando llegue la resurrección de la carne. Todo el sufrimiento, o sea, los sufrimientos de ahora, no pesan lo que la gloria, que un día se nos descubrirá, dice San Pablo, en Romanos 8, porque al final, todos los sufrimientos que tenemos ahora, pasarán como un mal sueño, cuando lleguemos a la gloria de Dios. Y si por tan breves sufrimientos recibimos tan gran premio de gloria, pues entonces merece la pena, ¿no? Por eso nosotros tenemos, como decía Pachi, cruces, y Cristo dice, carga con tu cruz, ¿no? No está diciendo, busca el sufrimiento. Los cristianos no sufrimos más que los demás, aquí sufrimos todos por igual, pero en nuestro caso el sufrimiento tiene un sentido, se puede ofrecer, y sabemos que tiene un final, que es la Pascua, la resurrección, la gloria. Cristo murió en la cruz, pero no se quedó ahí. Después de estar en el sepulcro, resucitó, volvió a la vida, y nos mostró que la cruz es el camino, para la resurrección, que el vía crucis es vía lucis, ¿no? O sea, que el camino de la cruz es el camino hacia la luz, y en ese sentido nos está demostrando, no con palabras, sino con su propia vida, que el sufrimiento, cuando se asume como una cruz, redime, y además nos lleva luego a la gloria de la resurrección y de la Pascua. Todo esto que están diciendo, está configurado a través de la liturgia, dentro de lo que es el tiempo pascual. Entonces, la vigilia pascual, que es la ceremonia de la resurrección de Cristo, celebrada la tarde-noche del sábado santo, y después, todos los domingos de Pascua, hacen una perfecta, ¿cómo decirlo?, vivencia de la realidad de Cristo resucitado, no solo en sus apariciones, sino en los dones que él da a través de su corazón, como la divina misericordia, su ser buen pastor, como ir detrás de la hoja perdida en el cuarto domingo de Pascua, y a mí me gustaría que Pachi nos hablara un poquito de la liturgia de la vigilia pascual. ¡Ay, qué hermosa! La vigilia pascual es la madre de todas las vigilias. Un poquito. Un poquito. Es que me emociono, estoy aquí toda la noche hablando. Bueno, bueno, pues, mira, es la madre de todas las vigilias, es el domingo de los domingos, el domingo que has sentido a todo domingo. La vigilia pascual tiene cuatro partes, ¿vale? Tiene una primera parte que se llama lucernario. Empezamos fuera, fuera de la iglesia, y ahí se bendice el fuego pascual, se bendice el cirio, y se enciende el cirio, que es símbolo de la presencia de Cristo resucitado, que en medio de la tiniebla, la liturgia de la iglesia, siempre busca catequizarnos y ayudarnos a vivir las realidades sobrenaturales. Estamos todos en la oscuridad de la noche, y solo se ve una luz, que es la del cirio, y con esa luz se entra a la iglesia, habiendo encendido nosotros unas pequeñas luces de ese cirio, indicando que en medio de la oscuridad del mundo, de esa tristeza que tenían los apóstoles, que es la que tienes tú, porque eso somos nosotros, pues ante la vida que te come, que no da sentido, el Señor ha vencido a la muerte. Después, a la luz de ese cirio pascual, a oscuras, a mí esa parte es la que más me gusta, a la luz de ese cirio pascual, se lee siete lecturas, siete lecturas. Se canta el pregón. Bueno, perdón, tiene razón, se canta primero el pregón pascual, que hace memoria, y memorial trae, el memorial en la iglesia es que trae, y revive, y actualiza, no es un recuerdo, sino una verdadera presencia actual, de lo que ha hecho Cristo, resucitar, y a la luz del cirio, la segunda parte, se leen, las siete lecturas del Antiguo Testamento, con siete salmos, que vienen a dar una respuesta, y es muy hermoso, porque la gente dice, ¡guau, qué larga, tanta lectura, y tanta... lo que está diciendo es, toda la historia de la salvación, en la que tú también estás metido, porque estamos en esa historia de la salvación, podemos aceptar a Cristo, o rechazarle, toda esa historia se entiende, a la luz de Cristo resucitado, Cristo es el que ha dado sentido a Adán, el que ha dado sentido a Abraham, el que ha dado sentido a lo que decían los profetas, y después, pues vienen unas lecturas más, se va a leer el Nuevo Testamento, a San Pablo, y se va a cantar por fin el Aleluya, que no hemos cantado en cuaresma, y se va a leer el Evangelio de la Resurrección del Señor. No está aquí a resucitar. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Después, bueno, el cura predica, yo me alargo un montón siempre, ¿vale? Después tendríamos la liturgia bautismal, sería la tercera parte, ¿vale? Y a lo mejor aquí, pues hay niños o adultos, ¿no? que van a recibir el bautismo, la Iglesia en cuaresma, pues no se bautiza, esa fuente ha estado cerrada, se recomienda, ¿no? Que no se bautice, esa fuente ha estado cerrada, y se va a bendecir el agua, se va a bendecir el agua de una manera muy hermosa, porque además se va a meter el cirio, que es Cristo resucitado, en ese agua, y si hay niños o catecúmenos que se van a bautizar, se va a invocar a todos los santos, a toda la Iglesia, ¿por qué? Porque en la misa no estamos solo aquí los que hemos ido, sean cuatro o trescientos, sino que está toda la Iglesia celeste, y toda la Iglesia purgante, se va a invocar a los santos para rezar por esos catecúmenos que van a realizar el bautismo. Y la quinta parte es la Eucarística. La cuarta, la cuarta. Perdón, la cuarta. La quinta será el cielo. La cuarta parte es la Eucarística. Y ahí pues vamos a celebrar la Eucaristía, que no hemos celebrado el sábado. El viernes, si os acordáis, no ha habido celebración de la Eucaristía como tal, sino que han sido los oficios de la muerte del Señor, pero no hemos consagrado, ¿vale? Y se va a volver a consagrar, y vamos a comulgar, a recibir al Señor resucitado, y a poderle comer, como Él nos dijo, y hacer esto en conmemoración mía otra vez. Y así concluye la Pascua, que es el paso del Señor. Le ha traicionado el subconsciente, porque Él después se va con la comunidad del Camino Neocatecumenal a comerse un cordero. Es la quinta parte. Esa es la quinta parte. Que tiene mucho sentido, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viene significado por aquel cordero que en Egipto mataron para celebrar su salida, marcando las dos jambas y el dintel con sangre, para que el ángel exterminador no acabara con sus primogénitos. Y de la misma manera que la sangre del Cordero les liberaba de la esclavitud de Egipto, la sangre de Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Que son a la vez los corderos que balaban cuando Cristo, el Viernes Santo, coge la cruz y va como cordero llevado al matadero, al calvario, porque estaban preparando la Pascua judía. De forma que la Pascua tiene un nuevo significado cuando Cristo resucita el domingo, después de su pasión y muerte. Y por eso los católicos, los cristianos, celebramos el domingo como el Día del Señor, dejando de ser el sábado, que era el Día del Descanso en el pueblo judío. De hecho, la palabra Pascua en hebreo significa paso. No que paso de ti, sino el paso, lo que es pasar. En dos sentidos. Primero, porque es cuando pasó el ángel exterminador por el pueblo de Israel, pero las puertas que estaban ungidas con la sangre del Cordero fueron liberadas de la muerte. Y en ese sentido, es también como la muerte pasa de largo ante nosotros que hemos recibido el don del Cordero de Dios. Y efectivamente, como dice Jesús, el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y en segundo lugar, el paso del mar rojo y del desierto y del río Jordán hacia la tierra prometida. Ese es el paso, en tal sentido, que estamos llamados a vivir. Porque igual que Israel pasó a pie en juto por el mar rojo, pasó por el desierto y luego pasó por el Jordán, también dividido en dos partes, a la tierra prometida, así nosotros pasamos a través de la muerte y el purgatorio, si es necesario, al final, a la vida de la resurrección en la vida eterna. Y en ese sentido, la palabra pascua es algo que se aplica al pueblo de Israel, se aplica a Jesús, que pasó de este mundo al Padre, que pasó de este mundo a la gloria, pero también se aplica a nosotros. Porque efectivamente la muerte pasa de largo ante nosotros y nosotros pasamos de la muerte a la vida eterna en la resurrección. Creo que es muy importante comprender esto. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros también. Porque en el fondo, la resurrección es algo que nos beneficia a nosotros. Cristo no tendría por qué haberse hecho hombre. No tendría por qué haber pasado por eso. Lo hizo por amor. Lo hizo para, con su muerte, redimirnos y con su resurrección, salvarnos. Con su muerte, hacer que no vayamos al infierno y con su resurrección, a través de él, que podamos llegar al cielo. En ese sentido, la pascua es algo muy personal. Cada uno de nosotros tenemos que pasar de las tinieblas de la noche a la luz de la vida. Y en ese sentido también, la pascua supone un cambio de vida. Dice San Pablo, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Buscad y aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un texto muy bonito de San Pablo que nos habla de cómo, si en la pascua realmente estamos ya resucitados con Cristo, a la espera de que se cumpla eso, nuestro cuerpo, tenemos que mirar hacia los bienes de arriba y no hacia los bienes terrenos. Como el pueblo de Israel miraba hacia atrás a Egipto, lo que nos hemos dejado, las ollas de carne, en lugar de mirar hacia el futuro, la tierra prometida, el paraíso, Canaán, ¿no? Nosotros igual no tenemos que mirar ya hacia el pasado, lo terreno, lo de abajo, sino hacia los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Eso quiere decir que nosotros, para concretar y aterrizar, volveremos a tener cuerpo, el cuerpo que tenía, con las mismas características, Jesús resucitado. De forma que tiene cuatro características, y con esto intento terminar, claridad, agilidad, sutileza e inmutabilidad. ¡Maya! ¿Cómo repítela? ¡Eh! No lo sabías. El cuerpo resucitado tiene claridad, es como el de la transfiguración. ¿Cantidad? No, 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 no. Bueno, eso es otro tema. Es profundamente brillante, ¿no? Su blancura, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo, dice el Evangelio, ¿no? Que se convirtió en el cuerpo de Cristo. En la transfiguración, que es como prefigura. Que prefigura la resurrección. Agilidad es que puede ir de un lado a otro, sin que ni el tiempo ni el espacio les sean un inconveniente. Por eso se aparece, ¿no? A los apóstoles estando las puertas cerradas. Exactamente. Bueno, ese es el traslado de un sitio a otro. Luego, sutileza, y es que no tiene peso, y entonces puede cruzar la puerta, como has dicho, y inmutabilidad, que no está sujeto a los cambios y a las enfermedades. Ya no puede morir, ya no puede suceder. No muere, no se pone enfermo, no se cansa, que es eso que nos cuesta a nosotros tantas veces, cuando queremos acudir a demasiados sitios, o cuando no nos damos cuenta de que la salvación la hace Cristo, no nosotros, y queremos hacer muchas cosas. En la inmutabilidad entra la inmortalidad. Además, ya no puede morir, ¿no? Ya no muere. Entra la eternidad o la sempiternidad. Es decir, que es sempiterno, que es para siempre. Entra ahí todo lo que es la participación en la naturaleza divina. O sea, el cuerpo de Cristo y el nuestro en su día participará de la naturaleza divina y recibirá sus atributos como un regalo de Dios, ¿no? En esa vivencia que decía muy bien Jesús, que cada uno tiene personal, encuentro con el Señor en la Pascua, pues hay un apóstol que no estaba ese día de las apariciones, que es Tomás, y dijo, oye, si no meto yo el dedo en los agujeros de los clavos, en el costado, en las llagas, ¿no? Y Cristo en su cuerpo tiene esas heridas, pero están curadas, ¿no? Y yo siempre aplico esto al testimonio, ¿no? Como me encantaba también lo que decía Jesús, ¿no? El cristiano no sufre, sino que tiene cruz, pero como la cruz, cuando tú la iluminas, cuando es gloriosa, sabes que es camino al cielo, sufres, pero ese sufrimiento, pues puede ser para el testimonio, para que otros se encuentren con Cristo. Igual que con las heridas de Cristo curadas, se encontró Tomás con el Señor, pues a través de las heridas que Cristo ha curado en ti, otros podrán también iluminar su sufrimiento y encontrarse con Él. Una última cosa que se hila con lo que ha dicho Pachi, Cristo resucita con su mismo cuerpo, pero glorificado, es decir, el sepulcro está vacío y el cuerpo tiene las llagas, es decir, es el mismo cuerpo, pero al mismo tiempo transfigurado, transformado, glorificado, ¿no? Y por eso la resurrección de la carne no es una resurrección del alma, no es que cuando nos muramos iremos con Dios y que nuestro polvo se queda aquí y ya está, sino que nuestro cuerpo será reformado a partir de los restos mortales, glorificado, divinizado y participará de la gloria de Dios. Y en ese sentido, nos necesitaremos en carne, ¿no? Es decir, que yo podré mirar a Antonio María y podré hacerle así, podré darle collejas, ¿no? Y podremos comer cochinillo juntos como vamos a hacer después, porque estaremos en el banquete eterno. Es decir, que es importante esto, la corporalidad, la carnalidad de la resurrección, ¿no? Dice el Señor en Lucas a los apóstoles, palpadme, tocadme y mirad que un fantasma no tiene carne y huesos como yo tengo, ¿no? Y dice, tenéis algo que comer, también súper importante, ya lo digo siempre. Pero quiero decir, además, que esa parte de sufrimiento que le lleva a la resurrección, porque no hay resurrección sin pasión, en nuestra vida se concreta en cosas que no entendemos. Y la Virgen Santísima no entendió muchas cosas de su vida, lo cual demuestra que no hemos de entenderlo todo, y menos antes de que suceda. De forma que a través de la providencia, el Señor nos lleva al fin para el que hemos sido creados, que es la gloria, la resurrección. Y quiero proponer como modelo de santidad al padre Popio Lusco. Él llega a una parroquia donde hay varios sacerdotes, Polonia es rica en vocaciones de siempre, y vienen a pedir que venga un sacerdote a una fábrica donde se han encerrado unos pocos trabajadores. Y el párroco dice, no, yo tengo un bautizo, no puedo, lo siento. El otro dice, no, pues yo ahora tengo las hijas de María en el colegio de las niñas, dentro de media hora no puedo ir. El otro no sé qué le cuenta, que está malo, y al final dicen, pues ves tú, que llegaba allí recién ordenado y como de prácticas. Y acaba muriendo mártir defendiendo la libertad de aquellos trabajadores que solo pedían un salario digno, un horario decente, contra la imposición comunista y poder venerar la cruz en las ciudades como Nova Uta, que se la estaban arrebatando porque no querían que el pueblo polaco tuviera su cultura católica. Y el comunismo luchaba contra esa cultura que era esencial en la historia de Polonia. Acabó muerto, metido en un maletero y arrojado, como han hecho siempre los comunistas, al río en la nocturnidad y cayéndolo tapar. Y puede ser uno de los últimos mártires de Europa en la nueva generación, porque es de los años 80, o sea, yo ya había nacido, no está tan lejos. Entonces, yo recomiendo la devoción y la oración al padre Popio Lusco. Yo no sé si Pachi tiene algo que recomendarle. Una película, sí, sí. El caso Cristo. Porque yo a veces he escuchado a personas decir que lo de la resurrección es un símbolo, que resucitó en los corazones de los apóstoles, ¿no? Y es verdad. Hay pruebas de la resurrección. Hay testigos que le vieron, comió con ellos, todo eso. Bueno, el caso Cristo es una película que presenta toda una investigación sobre esto, ¿no? Muy interesante, hablando de las pruebas verdaderas de la resurrección de Cristo, que no es simbólica, sino real. Y yo voy a recomendar un libro, pero esta vez no es como el resto de vídeos de redes, en los cuales recomiendo libros y ya está. Este libro que voy a recomendar es un libro que es esencial. Y que yo pienso que todo creyente tiene que leer al menos una vez en la vida. Y es el libro Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Un libro muy cortito, pero un libro que te puede cambiar la vida. Este libro, yo os lo digo, es uno de esos libros que hay que leerse. O sea, no se puede no leer. Está disponible en librerías. Tú lo has leído, supongo. Está disponible en PDF por ahí. Es uno de esos libros que es absolutamente, o sea, que tiene que haberse leído un cristiano, ¿vale? Entonces, Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. No os lo puedo recomendar con más fuerza. Y casi tenemos que terminar porque ya llega Pentecostés, como sigáis hablando de la resurrección. ¡Qué maravilla de Pascua! ¡Feliz Pascua a todos! ¡Feliz Pascua! ¡Toca Resufito de Kiko Arguello! A ver, si puedo. ¡Qué bonito! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Feliz venida del Espíritu Santo! ¡Adiós! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua!